El seleccionado nacional de Taiwondo, Jorge Iván Hernández Ramírez, partió con destino a Nápoles, Italia para encarar al Mundial Universitario 2019 tras coronarse tres años como monarca nacional en la Universiada de la Especialidad. El taekwondoín chapaneco entrará en competencia representando a México este 10 de julio en la división de los menos de 58 kilogramos en la sala del deporte en la ciudad de Casoya. El Solric Hernández, quien representa la Universidad Autónoma de Chihuahua, es uno de los 188 seleccionados nacionales que tomarán parte en 13 diferentes disciplinas del Mundial Universitario de Nápoles, donde solo tres chiapanecos han asistido a esta fiesta estudiantil del Globo Terráqueo. A Rancho San Rafael de Chiapas le alcanzó para un tercer lugar en el primer torneo de aniversario Armin Marín Sauri 2019, que se efectuó en el lienzo con padres de Luzumacinten, Emiliano Zapata, Tabasco. Fueron 263 puntos los acumulados por el Grupo Charro Chiapaneco, con las actuaciones de Rafael Castillejos en Las Calas, Jorge Solís en El Coleadero, Hugo García en La Monta de Toros, Iván Ruiz en Las Manganas y el cierre de Mere López en El Paso de la Muerte. El primer lugar fue acaparado por el Grupo Don Walter Herrera de Huimanguillo, Tabasco, con 346 puntos, seguido por los anfitriones del certamen Consorcio Marín, que sumó 299 unidades. Al final, estas tres agrupaciones recibieron monturas y hebillas conmemorativas como premios a su destacada participación. Promotores entusiastas y gladiadores chiapanecos dieron a conocer el nuevo proyecto Magno Lucha, que busca impulsar a las nuevas generaciones de luchadores, así como consolidar a los consagrados e ídolos locales de una manera seria y profesional para ver el plácito de quienes gustan del deporte. Luis Rodríguez, como representante de la promotora y tarot mágico como director deportivo, expusieron que dentro de los objetivos es brindar espectáculos de calidad con elementos chiapanecos para que los aficionados vuelvan a creer en la lucha libre. Así también para los gladiadores participantes en sus funciones, se les exigirá la licencia categorizada que se mantenga en forma y que su desempeño sea ejemplar fuera y dentro del cuadrilátero, quedando abiertas las puertas a todos los gladiadores del Estado y del sureste mexicano. La primera función con el sello Magno Lucha será el próximo 14 de este mes en la Nueva Arena, 5 de mayo. A los 73 años de edad falleció uno de los íconos de la lucha libre mexicana, Pedro Damián, el perro aguayo, luego de 33 años de carrera profesional. El can de Nochitlán, Zacatecas, fue un acérrimo rival de los enmascarados de plata, el santo y su junior, así como en el ocaso de las carreras con máscara, año 2000 y Conan, a quienes les despojó de sus cubiertas. Su paso en tierra chiapanecas fue gracias a la promotora de don Raquel Coutinho, quien le trajo en grandes carteleras en el Deportivo Roma de Tux de Gutiérrez, donde hizo mancuerna con grandes ídolos del pancracio, confrontando auténticos trogloditas de la rudeza. Descansa en paz. Con información de Enrique Ríos, 10 Noticias.